Abre la puerta y deje entrar a la baranda, arrancamos con guitarra seguida de un buen cajón. Festejos, falses, holtas, lomberos, marineras, ¡sí señor! Y con Bartola la alegría comenzó. Y con Bartola la alegría comenzó. Y con Bartola la alegría comenzó. ¡Con Ipidose! ¡Con Ipidose! ¡Sí, mi amor! 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 ¡Ay, mayoral! 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 El mayoral con su reino no los deja descansar A las cuatro de la mañana hasta que el sol se va a mudar El mayoral con su reino no los deja descansar A las cuatro de la mañana hasta que el sol se va a mudar A las cuatro de la mañana hasta que el sol se va a mudar A las cuatro de la mañana hasta que el sol se va a mudar A las cuatro de la mañana hasta que el sol se va a mudar A las cuatro de la mañana hasta que el sol se va a mudar A las cuatro de la mañana hasta que el sol se va a mudar A las cuatro de la mañana hasta que el sol se va a mudar A las cuatro de la mañana hasta que el sol se va a mudar ¡Muy buenas tardes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!